Te has ido sin mí a otros vientos, a otros tiempos Me he quedado aquí sin decir nada, rindiendo culto al invierno La casa está sola y en silencio, solo suena una guitarra Porque sueño, mi libertad es de hierro y de más de lo que veo No quisiera yo rendirme, siempre es el comienzo Hombre del paraíso, nunca volverás a mí Vuelvas en precipicio, ángel de marfil Hombre de los caminos, nunca volverás aquí Al filo del abismo, ya no puedo sonreír Yeah, woo! Música Te he esperado aquí, por las mañanas, cuando descubre el alba Arriba! Hombre del paraíso, nunca volverás a mí Vuelo hacia el precipicio, ángel de marfil Hombre de los caminos, nunca volverás a mí Al filo del abismo, ya no puedo sonreír Hombre del paraíso, nunca volverás a mí Al filo del abismo, ya no puedo sonreír Hombre del paraíso, nunca volverás a mí Al filo del abismo, ya no puedo sonreír Hombre del paraíso, nunca volverás a mí Hombre del paraíso, nunca volverás a mí